¿Qué tal estáis amigos? Este año una nueva edición de Camino de Santiago y yo estoy encantada de poder decirle a José que va a ser una experiencia inolvidable porque para mí lo fue y lo fue por todo lo que dicen, que te encuentras contigo misma, que piensas en lo que, bueno en mi caso toda mi carrera deportiva, pero para mí lo más importante ha sido conocer a la gran familia de Obradoiro, todo lo que me dieron durante los días que estuvimos haciendo el camino, conocer Galicia, conocer el interior de Galicia, todas las etapas, ha sido una experiencia maravillosa y espero que lo sea para ti igual José, porque de verdad que cuando acabes y llegues a la plaza te sentirás un poco parte de esta familia tan maravillosa que es el Club Obradoiro, así que te mando un beso enorme y buen camino amigo. Gracias.